Hasta ahora podíamos ver y fotografiar objetos que estaban delante de nosotros, atravesar materiales o captar lo que había detrás, pero ahora la fotografía virtual ha llegado más lejos. Gracias a un equipo científico de la Universidad de Zaragoza podemos captar imágenes de lo que ocurre a través de una esquina, objetos que están fuera de nuestro campo de visión. Esta cámara capta las ondas de la luz y toda la información que contienen. Una pared fotografiada con ella es como un espejo, ya que refleja una imagen en tres dimensiones con las distancias y volúmenes reales. La pared que comparte tanto la cámara como la escena recibe suficiente información de fotones reflejados de esta escena oculta para que la cámara sea capaz de reconstruir la escena. Si fuera un espejo, el problema está resuelto, el espejo nos da la imagen reflejada. Pero ¿qué ocurre cuando la pared es difusa? Hasta ahora pensábamos que era imposible, que la información que llega a esa pared difusa no es recuperable. Pero con estas técnicas demostramos que se puede recuperar muchísima información. Puede haber múltiples aplicaciones, como coches autónomos que detecten si alguien va a cruzar a la vuelta de una esquina o equipos de rescate que necesiten ver en qué habitaciones puede haber víctimas. Tenemos el ejemplo de NASA, que se dio cuenta que esto podía utilizarse para la inspección remota de cuevas lunares, sin necesidad de entrar a ellas. Diego Gutiérrez, Adrián Jarabo e Ivonne Guillén del grupo Graphics and Imagine Lab de la Universidad de Zaragoza acaban de publicar, junto con los científicos de la Universidad de Wisconsin, los resultados de esta investigación en la prestigiosa revista Nature.